Te vas a ver que el tiramisú se compone básicamente de la crema, de las vainillas y de la almíbar de café. Dentro de la crema del tiramisú, propiamente dicho, que es donde va el mascarpone, hay una espuma, viste, que si vos lo comés tiene como un aire. Suntosidad. Exacto, es como fluffy. Ese aire se lo voy a dar con lo que se llama en pastelería un aparato a bomba o pat a bomba. Pat a bomba. Ah, era eso. Es eso. ¿Qué querés que te diga? No me puedo ni siquiera imaginar qué significa el aparato a bomba o pat a bomba. Bueno, aparato a bomba o pat a bomba, ¿viste lo que solemos hacer con el merengue italiano? Que es cuando batimos claras y las cocinamos con un almíbar. Clara. Bueno, la pata a bomba es exactamente lo mismo, solo que en vez de con la... Bomba, clara. Lo vamos a hacer con la... Yema. Exactamente, o sea, una pata a bomba es la misma técnica que la del merengue italiano, pero que se hace con yemas en vez de con claras. Entonces, lo primero que hice es... ¿Vos sabés que Tucumán es un gran exportador y productor de huevos a nivel mundial? No, ya no te creo. No como el limón, ¿sí? El huevo Tucumán es muy distinto al huevo... Incomprobable. ...santiagueño. No, porque... Al huevo salteño. No, porque el huevo que come el japonés no puede ser nunca el tucumán. Hay japoneses que comen huevos Tucumán. Yo no voy a ahondar. No voy a ahondar en este tema, ¿sabés qué me parece? Una huevada. No, no, hay que tener razón. Escúchame. Entonces, te decía, importante es que este azúcar cocine las yemas. Ya sabemos que ni huevo, ni clara, ni yemas se comen crudas. Bien. ¿Cómo voy a hacer para cocinar estas yemas? Lo que voy a hacer es poner ese azúcar a calentar y es ese azúcar el que se va a convertir en un almíbar. Ese almíbar va a estar a 121 grados, que ya te voy a mostrar cómo hacer para medir la temperatura. Y es quien va a cocinar a mis yemas. Perfecto. Yemas, que voy a empezar a batir. Si vos querés, tú lo que podés hacer es activar entonces, ¿la conocés a esa? Sí, no la voy a conocer. Mi segundo nombre es batidora. Bájala. Ahí. Y le vas a empezar a dar primero de a uno, de a dos, de a tres y la vas a dejar. Bate que bate, la batidora. Ya, para, para, para. ¿Vos por algún motivo me pusiste a hacer lo más fácil del mundo? ¿Qué? ¿Da vuelta una perilla, chicos? O sea, ¿me estás jodiendo? Uno, ok, paso a dos. Acá, espero, espero, espero. Hay que hacerlo, ¿eh? No, no, espere, venga, porque tiene que hacer otra cosa. Ah, lo dejo a esto acá. Claro, lo estás ahí y se olvida y se va batiendo. Ahora sí. Recuerda que se nos pasa en el mío. No, no, todavía está bien. Esto es buena señal. Mirame, acá, empieza a hervir, le falta un montón. ¿Por qué? Porque el borbotón de la burbuja es muy liviano todavía. Tengo que esperar tranquilito, pero acá... Tiene que ser más patabón. Exactabón. Más espeso, una burbuja espesa. Tengo acá agüita con hielo, para que después yo te enseñe cómo medir el punto para hacer una buena aparato agüita. Ahora, por otro lado, clásico del tiramisú, vainillas, la crema del mascarpone, el almíbar de café. Sí. ¿Cómo hacer un buen almíbar? Vas a empezar poniendo azúcar, agua y azúcar en partes iguales. Es lo que se llama TPT o tampufan. Hoy estoy muy... Chicos, el famoso TPT. Sí, son partes iguales de agua y azúcar. Tacita de agua, tacita de azúcar, le colocás, lo colocás en la hornalla, lo voy a poner a fuego fuerte. ¡No! No toques, chicos. Clave. ¿Por qué? Me encanta que hayas intentado hacer eso. Sí, moquero como soy el sol. Estoy en el guión. Porque es lo típico que haría cualquiera en su casa. Del error se aprende. Entonces, tips para un buen almíbar. Pones partes iguales de agua y azúcar, como está poniendo el tucu, lo pones a fuego fuerte, bien, bien fuerte. Este lo tengo acá al máximo. ¿No revolvés? Y, fundamental, bajo ninguna circunstancia, revolvés. No revolvés. No hay posibilidad de que revuelvas un almíbar. ¿Por qué? Porque si un almíbar se revuelve, en vez de disolverse el azúcar en el agua, lo que va a pasar es que se va a cristalizar. Y no queremos que se cristalizara. ¿Y cómo se hace esto? Cristalizar es, imagínense una garrapiñada, que se hace ese azúcar como granulada. Eso va a pasar. Ah, para, eso es lo que yo quería hacer. Como pelotitas. Bueno, esto es lo que no queremos, porque queremos una vida lisa, un líquido. Ah. Tiene que ser líquido. Entonces, pongo azúcar, pongo agua, me aseguro de que no haya azúcar en los bordes y así como está... Lo dejas. Lo dejas. No lo tocas más. Escucha, lo que no dijimos es que el agua hay que tirarlo con la técnica del mise en glass. ¿De qué? No lo sé. La técnica del mise en glass. No, solo, solo. Explíquelo, a ver. No, bueno, la técnica del mise en glass dice que es una técnica angro-franco-italo-turca que dice, tucumana, que dice que si vos tirás todo el agua en demodé, que es de una, puede generar un borbotón en el medio que te hace que la mazambom se ponga kususplak. Ah, ok. Entonces, lo que tenés que hacer es el otro, la otra manera de tirar es que es más mise en place. Ok, entendiste en casa, ¿no? Si no entendiste nada de lo que dijo, vos pones una taza de agua, una taza de azúcar, lo pones al fuego y ya está. Lo único que te pido es que no lo revuelvas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y menos que menos con cuchara de aceite. Nada. El metal se lleva muy mal con el azúcar, lo cristaliza rápidamente. No, de nada, mi amor. Ahora, fíjate cómo esto empieza a disolverse. ¿Qué tengo preparado ahí? Un poquito de café instantáneo para que vos le pongas. Entonces, ¿qué cantidad de café le vas a poner al tiramisú? La que quieras. La que quieras tirando a flojo, tirando a mazo. No, yo creo que tirando a power para que después, cuando nosotros le pongamos los otros ingredientes, eso se vaya disolviendo en el sabor y amalgame. Me gusta la técnica. Efectivamente, tenés que ponerle mucho café. Puede ser café soluble o puede ser café de filtro. Si es soluble, como en este caso, ponele mucha cantidad. Tiene que ser un café que vos no puedas tomar. Si vos podés tomar un café, no, le falta café. Salvo que sea tomar café fuerte, ¿no? Sí, tenés que tomar ristreto, pero un ristreto que te sea una cosa súper... Beso grande a ristreto medina que nos mira así. Ay, lo queremos, bueno, chao. Escúchame, no, no, no. Mete el café. No, hoy estamos... ¿Acá, allá o a la crema? No, acá, papá. Ok, bueno. El amílbar. Lo tiro en mise en place también. Pero, ¿sabés por qué? Porque ya se disolvió el azúcar, ¿eh? Disuelve el azúcar, tiro el café. ¿Lo tiro más en mise en place? Sí, mientras tanto, acá, ¿estoy bien? ¿Qué tengo? Está bien. No sé, man, tenés cosas en la cara. ¿Qué tengo? Un besito. Ay, ¿tengo un beso de quién? No sé. Andrés de chapame con alguien, no sé. Tenés un besito marcado. ¿Quién me besó con Rimmel, con Rouge? Yo no, porque no uso Rouge. Bueno, así se salió. Esperá que me voy a poner alcohol en la mano. ¿Todo, todo? Sí, todo, 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 porque no tenés que poder beber. Acá me estoy pasando alcohol en las manos porque me toca el Rouge. Y ahora te quiero mostrar esto, antes de que se me pase. La clave es fundamental, mírame, el azúcar con el agua que pusimos acá a calentar para poder cocinar la yema. Sí. ¿Qué voy a hacer? No sé. Veo que la burbuja está gordita, veo que está espesa, veo que se empezó a hervir, voy a tomar una cuchara, retiro del fuego, tengo un recipiente con agua. Esto se puede hacer con termómetro, por supuesto. ¿Yo por qué te enseño esta técnica? Porque la mayoría de la gente en casa no tiene termómetro. No tiene termómetro, o sí, pero lo usa para la criatura cuando se enferma. Claro, no, el termómetro de tomar la fiebre no va para cocinar. No, porque pensé que acá tengo que tener 121 grados, un termómetro para un marco. Claro, no, no estaría muy complicado. Saco un poquito, lo coloco adentro de un recipiente con agua. Si con este... La bolita, la bolita. Pero a diferencia de una bolita para merengue italiano, esto no es una bola blanda, sino que es una bola dura. Puedo hacer la bolita, sí, pero esa bolita, mirá, tócala. Qué dura la bola. Es una bolita... ¿Eh? ¿Viste? Apa. Vos sos de bola blanda. Yo no, yo soy más de bola blanda porque hago mucho merengue. Ah, te encanta. Esa es la verdad mi abuela esto. Yo, sí. No, que era muy del... Era muy de... Mirá, a las canicas. ¿Sabés qué hice? ¿Sabés qué hice? Puse la batidora, todo lo que da para salvar. Te estoy cuidando, escúchame. ¿Qué voy a hacer con ese almíbar a 121 grados? Lo voy a verter, lo voy a colocar en forma de hilo sobre las yemas, 121 grados. Quiere decir que estas yemas se van a ir cocinando con este almíbar y me va a quedar una espuma increíble que es la que después le va a dar ese aireado clásico y necesario para mi tiramisú. Se queda ahí, se queda batiendo yemas con azúcar. Ya podés apagar tu cu o retirar tu almíbar porque fíjate que ya rompió el borde. Esa pena. Esto no lo toco, o sea, estaba el azúcar, estaba el agua, no lo toqué, le puse el café, tampoco lo toqué, rompió el borde y lo retiro. Lo retirás y lo dejas enfriar, nada más. Una vez que dejaste enfriar... Disculpa, yo porque soy medio que me molestan algunas cosas. ¿Eso cuándo lo podemos apagar? Porque está como... Cuando se enfría, pero justo ahora Jairo estaba llevando atrás de la... Gracias querido, gracias. Trae los Harchu cuando esté frío. Ahora, escúchame, es importante, ¿eso lo retiraste del fuego? No, solo tenés que dejar que se enfríe, nada más. No se toca para nada entonces. No se toca, no se toca, déjalo ahí. No se queda pegado en el fondo del mar. No, se va a quedar pegado si está disuelto esto, hombre, mire, tóquele. ¿Qué le hace así? Ya está así, ahí está. Bueno, son miedos que tengo. No, me encanta, me encanta que te... Hoy tenés todo por mi tío porque estás, mirá. Te vino tu novio. Nunca te invitan preciosura. ¿Qué es lo que está? Ahí está tu novio. Ahí está. ¿Qué lindo que está, Jaco? Está, míralo. No lo vamos a mostrar a Jaco porque... Avísenle que estamos prontos Año Nuevo, estamos haciendo un postre para Año Nuevo porque en breve se vienen ya en la mesa. Sí, le encanta. Sí, le encanta, no sabemos dónde vamos a pasar, todavía estamos viendo. Escuchame, olé. Qué rico. A ver, arriesgue. Eso es Oporto. No. Cerca. Primo, primo. ¿Qué es? No. Café de coñac. Estamos más cerca. Café a Oporto. Bueno, no. ¿Qué es? Sí, no, pero está bien, está bien, es un licor de café. Ah, licor de café. Es un licor de café, puede ser... Muy bien. Sí, está bien, es una cosa, un alcohol. ¿El de la famosa marca? El de la famosa marca. Ah, el de la tía. Pero si no tenés el de la famosa marca, un licor de café, un café de coñac. Y lo que sí te pido es, hay gente que le pone... Estoy en el otro, perdón, diré, mala mía, que no te dije, que el mismo ese que yo, que el que tú ocurrió... Lo trajimos para acá. Es el mismo que lo dejamos enfriar, ¿ves? Yo a este le puedo meter el dedito y ya está. Es el mismo almíbar que está frío. Fundamental que esté frío. ¿Por qué es fundamental que esté frío? Porque si no te quemás. Ah, eso por un... Qué buena deducción, ¿eh? No te entendés, la mía caliente, vas derecho al pilovalo. Por otro lado, porque te quemás. Por otro lado, ¿qué dice Kiki? Por las vainillas. Porque si voy a mojar las vainillas y está caliente, me van a desfragar. Y tercer punto, ¿por qué tiene que estar frío? Porque ¿qué le voy a agregar? Licor de café, frío. Y si el alcohol está con el calor, se evapora. Evapora. Exactamente. Se evapora el licor. Entonces, le agrego... Agreguele, agreguele. Sí, claro. A su gusto y piacere. En mis enplaz también. En mis enplaz. Ahí está. En mis enplaz. Ahí. Agreguele a su gusto y piacere. Todo le pongo. Siempre todo, ¿no? Entonces, fíjense lo que les decía. Agua, azúcar en partes iguales. Se disuelve. Le agrego el café. Fundamental que se enfríe para que no se desarme la vainilla y para que no se evapore el licor. Sí. Y lo emborrachas. Ahora vos me preguntás hace un rato. ¿Qué pasa si hay niñas, niños, niñes en mi mesa? Claro, porque le pusimos café al mango. Licor que no puede más. Se queda el pibe. Chicos, esto no es para los pibes. Está clarísimo. Es para toda la familia. Borracho. Este mismo trabajillo que yo hice, ustedes lo que van a hacer, en vez de hacer un almíbar de café y luego agregarle algún alcohol sete, van a hacerse una leche chocolatada. Me encantó. Entonces, van a hacer un chocomisú para los chicos. Ay, chocomisú. ¿Qué te gustó, Valencia? A mí me gustó chocomisú. Lo vas a hacer este 31, porque creo que en tu mesa va a haber chocomisú. Entonces, te agarras la misma fuente y vas a hacer lo mismo. Una parte con café, una parte con chocolatada. Una parte con café, una parte con chocolatada. Te queda el chocomisú y el tiramisú para la fiesta navideña. Bueno, manos a la obra. Manos a la obra, me gusta. Bueno, cocinarlo ustedes. Vénganse por acá. Che, ¿el tiramisú dónde nace? El tiramisú... En Italia. Claro. Nace en Italia. Ah, pero me decía en Italia, es la respuesta más obvia del mundo. Bueno, sí. No va a ser en Checoslova, que habla de tiramisú. Guido, te va a contestar, Guido, sabe. A ver, Guido. Bueno, en la primera temporada lo arreglamos con Checoslova. Eso quería. La autobús de violín. Nace en Nápoles. Ajá. En Nápoles nace por un señor muy amoroso llamado Tira. 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 Tira era muy conocido en el pueblo. Tira un día va a la granja del pueblo. Sí, sí. Ni una granja. Ni la granja. Ni el apellido. Va a la granja a comprar y compra las vainillas, porque en ese momento eran las galleritas del pueblo. Este es el segundo episodio de los consejos del hijo de los tetos, ¿no? Sí, claro. Porque saben todo. Bueno, Tira va, compra las vainillas y empieza a comer vainillas. Y se dio cuenta que tenía una cremita. Sí. ¿Te acordás de ese? Sí. Mascarpone. 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 Mascarpone italiano, mascarpone hasta el pingo. No, olvídate. Entonces, bueno, se notaba que tenía esta mascarpone y empieza, y Tira empieza a mezclar. Tira, no sabía. Tira empieza a mezclar, le pone café, le pone mascarpone y dice, ahí viene. Y Tira dice, su, porque su era Susana, su mujer. Es de Tira, mi, por mi, mi mujer, su. Y ahí nace el... Chicos, pero mirá qué bien. Loco, hace 20 años, 22 años que hago esto. Espectacular. En dos años se cagué la carrera. Tira mi su significa tira por arriba. Significa tira mi su, tirame por arriba, porque esto dicen que te... ¿De verdad tira mi su significa tira para arriba? Tira, tira para arriba, tira. Chicos, basta. Tira la salida. No, como decía, Gaudi, ahora me quiero ir. ¿Qué mal está pasando, chavos? No, me quiero ir. Basta. Por favor, que la gente quiera hacer esto en su casa. Atiéndanme. Hacémoslo. Hacémoslo. Entonces, ¿te acuerdan que habíamos hecho un batido de yemas con el albíbar? Sí, sí. Para que de Fiufi. Bueno, acá lo tenemos, ya se enfrió. Fíjate lo que pasó. ¿Ese es el patabón? Esta es la patabón. Muy bien. Ay, qué aplicada que sos. En este grupo tengo a alguien que me oye. Mirame, bien aireado. Entonces, tengo queso crema. Sí. Queso crema que en este caso, secretillo que les cuento, no es mascarpone, chicos. ¿No? ¿Tacar, car, 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 sí. En este caso lo que hice fue agarrar un queso crema clásico, el de las pastadas, y le agregué medio pote de crema de leche. Bien, para bajarlo. Dos minutos. ¿Para qué? Para que me quede un poco más power, un poco más amascarponado. Vamos. Ahora, una vez que lo tengo, tengo dos problemas. Acá tengo una espuma, tengo un aire, que si yo no lo incorporo bien, se va a bajar. Todo el laburo que hicimos, se puede tirar por la borda. Por acá tengo una crema, crema medio punto. Si la batimos de más, ¿qué puede pasar? Se corta. Exactamente. Se corta, que no se corte, Mariloche. Este es el momento donde yo, muy suavemente, voy a agregar primero la crema a medio punto, y después voy a agregar, acá si querés, Guigui o Tucu, el que quiera. Dale. Envolvente. ¿Envolvente? Envolvente. Envolvente. Ahí va. Vas a agregar entonces. Envolvente es mi segundo nombre. Ah, Envolvente López. ¿Pero no era batidora el segundo? Sí, pero el tercero. El tercero es Envolvente. Batidora, Envolvente. Ahí está. Y ahora te voy a agregar la espuma. ¿Y ahí meto con energía o no? No, no, no. La energía ya fue. Ahora es todo Envolvente, todo suave. Vos tenés que hacer de cuenta que estás haciendo una caricia. Una caricia fija. Estás haciendo un amor fiu-fiu, que estás haciendo un mimito, pensar en la sabri, pensar en toda esa cosa bonita. Bien. Esa es la manera de hacer un tiramisú. Lento. Lento, envolvente. Un arrorro. Un arrorro. Un arrorro. Me gusta. Entonces, mientras tú haces la crema del tiramisú, que te está quedando muy bonita, por cierto. Me gusta este, pará, pará. Entre tu delantal y la música. Subilo, subilo. Es una cosa hermosa. Qué lindo. Subí más la musiquita, ¿se puede? Qué lindo estás haciendo. Despacito, porque esto, yo te cuento, tiene que ser envolvente, no tiene que ser enérgico. Porque todo lo que es tiramisú, necesita de amor, de cariño, de envoltura, ¿entendés? Y darle esta vuelta, esta vuelta, y en cada pal, vuelta, va un poco de amor, ¿entendés? O amor. Me gusta, yo quiero que... Mirá, amor, 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 ¿sabes quién soy? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, de Lía, de Lía. De Lía. Amor, 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 amor. En este estudio creo que fue. Escúchame, esto es pará. No, 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 no. No, no, para nada. Esto es lo que no hay que hacer. Esto es lo que no hay que hacer, pero del error se aprende. Claro. Esto no hay que hacer, porque a uno le baja la asuntosidad. Tengo acariciando el tiramisú, una hora y media, claro, me acariciaste una hora y media el tiramisú, me vas a ver la asuntosidad y me lo bajás todo. No. ¿Ya está esto? Ya está, ya está, ya está. Y ahora sí, entonces, tenés la crema del tiramisú, tenés un cucharón, tenés la fuente, las vainiras, o la soletirra, hacelo con vainilla comprada, y lo que vamos a hacer es capa, 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 ¿sí? ¿Y capa sale bien, sí? Entonces, agarro las vainirriñas. Esto es fundamental, mírame. Vas a embeber, sí, no te quedes dos horas, esto va a seguir embebiendo. No podés colgar, porque te queda una papilla. Exactamente, entonces, ahí, voy, embebo, una, dos y retiro. Esto es como harina, huevo, pan, huevo, pan, pero del postre. Me encanta. En lugar de harina, huevo, pan, harina, huevo, pan, harina, huevo, pan, es vainilla vuelta, vuelta, saco. Exacto, vainilla vuelta, vuelta, saco. Vainilla vuelta, vuelta, saco. ¿Por qué? Porque esto va a seguir embebiendo durante la... Esto va a estar en la heladera, va a quedar un ratito, se supone que lo vas a hacer de hoy para que, ¿cuál? Que faltan tres, cuatro días para... Sí, ya estoy perdido, chico. Bueno, no sé, pero escúchame, tampoco lo dejes mucho, ¿eh? Mirá que tiene queso crema, esto se la banca como mucho, dos días, no más. No, estamos 27. No más. 28, 29, 30... Hacerlo el 29, sí, como mucho el 29. Ahí va. Esto es fundamental. Fíjate cómo, por qué era tan importante que tenga frío el amilbar de café. Porque si no se armaba el coqueluche. Entonces, puse la capa 1, ahora sí, con tu cucharón le vas a ir... Tu cucharón, justo. Ah, qué lindo que es él. Sí, con tu cucharón. Chico, la verdad, Marte, me queda, va, miércoles, jueves, viernes y no me ven más. Con lo cual... Escúchame, vamos a hacer... Van a recibir una catarata de chistes. Me gusta, me gusta porque los voy a extrañar. Le vas a poner todo por arriba y después tenemos que cambiar los roles, porque tengo un pedido expreso. Tengo un pedido expreso de la producción. Sí. Está llegando acá en vivo y en directo, me están avisando por cucaracha. ¿Qué hay que hacer? Que necesitan que el tucu monje la vainilla. Atención. Así que yo te voy a hacer, te cambio. Pedido muy especial. Es un pedido muy especial. Voy a ponerle entonces yo un poquito de la crema y ahora sí, entonces, capa de vainilla, capa de crema, lo alizo bien y ahora sí, tucu, es tu momento... De mojar la vainilla. De mojar la vainilla, como dijo Guido en el programa, no me acuerdo cómo era. Exacto. Ahí va, moje la vainilla y hágame la capa entonces, una al lado de la otra. ¿Cuántas capas vas a hacer? A mí me gusta hacer dos de vainilla, tres de crema. En realidad, en casa, esto lo podés hacer en copas. Si querés hacerlo en torta o en molde, porque hay gente que no hace el molde de torta, lo que tenés que hacer es a la mezcla esta de los huevos con el mascarpone y demás, le agregas medio sobrecito de gelatina para que te quede un poco más firme y la puedas desmoldar. A mí, en lo personal, ni la torta tiranzú, ni la gelatina, a mí me gusta así. ¿Cómo así? Así, en la fuente. En la fuente, hay que cucharar. En la fuente, cucharar, cómo va. En familia, cucharamos, metemos la cuchara. A mí no me gusta mucho hacerlo con la gelatina, pero bueno, yo te doy la opción y vos en casa vas a ir elegiendo. Qué lindo es comer y cocinar con las manos, meter las manos en la masa, justamente, de verdad que como que te da otra pasión, ¿no? Es así, entonces, la mano hace... ¿Le metes ya? Ya, 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 le metes una más, mirá. Ahora sí, mientras vos te lavas las manos, si querés, yo termino con una capita de crema por arriba, le voy a dar todo, todo, todo al tiranizú y es fundamental que a esto le des una buena cantidad de frío. ¿Por qué queremos que le dé frío? Porque todo esto tiene que coagular. Entonces, voy a llevarme esto al frío, a la nevera o a la heladera, no lo lleves al freezer, no queremos que se congele la crema, entonces, me lo llevo a la heladera. ¿Qué pasa? Dos, tres, cuatro... No, estoy practicando una nueva aparición que hago. Ah, te sale tan linda. Te llego en serio. No sabes. Estás muy boludo. Estás muy boludo. Escuchame, estos últimos tres días van a ser tremendos, chicas. Yo les aviso, voy a desaparecer a la cuenta de tres. Tres, uno, dos, tres. ¿Qué pasa? Y se fue. ¿Qué le pasaba? Bueno, entonces, te lo llevas a la heladera. Seis, siete, ocho horitas. Si podés hacerlo de un día para el otro, mucho mejor. Hacételo hoy, lo sacás de la nevera. Mañana, fundamental, a último momento, antes de llevarlo a la mesa, vas a agarrar cacao amargo. ¿Cuál es el mejor que puedas comprar? Trata de que no sea cacao... Este que te digo de la... El azúcar. El de la azúcar, no. El soluble, ¿no? ¿Tenés un poquito más interesante, más grandecito de tamiz? Sí tenés, ¿eh? Si no, no pasa nada. Mientras tanto, vamos a leer, Ale, si te parece la placa. Dale. Para que la gente lo pueda hacer en casa. Gracias, Jaichu. Bueno, ¿qué usamos para este tiramisú? Vainillas, ¿eh? La mejor calidad que puedas. Después, para la crema de queso, vamos a usar 900 gramos de queso crema o mascarpone, 10 yemas de huevo y 180 gramos de azúcar. Vamos con el almíbar. Usamos también para esta preparación, ¿no? 300 gramos de crema de leche, gelatina, 15 gramos, depende si le querés poner o si no. Y después vamos a usar agua, también unos 75 centímetros cúbicos, que las usamos justamente para la gelatina sin sabor. El almíbar de café, ¿cómo lo hacemos? Con medio kilo de azúcar, con medio litro de agua, 60 gramos de café instantáneo y le pones ahí, si querés, unos 100 centímetros cúbicos de licor de café. Me encanta, Ale, con la gola cascada, mi vida, pobrecita. ¿Sabés qué? Te voy a guardar un pedazo de este tiramisú que le acabo de poner cacao por todos lados. Mirá cómo te queda. Y esto es lo que yo te quería decir, que el tiramisú... ¿Sabés una cosita que te voy a sacar una porción? Mirá, directamente voy a hacer lo que no he hecho en todo el año. Ale, estás así como me pachurringa. Te agarro una porción de tiramisú, la pongo en un platito y mientras me voy con el tucu, hago una paradita técnica ahí en tu cobachita. Te llevo este pedacito de tiramisú. Ahí va, y tú me voy para allá, hago para...